Capital de la cumbia andina Iquique, Chile, para todo Valle Solo cumbia chilena oficial Y sigue, 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 sigue Pase, pase, pase Los de afuera, los de afuera Así mi vida Y que cosa más buena Para todas las vistas, los chalitas Si, 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 si Y como dice él Desde la capital de la cumbia andina Iquique, Chile Para Valle con amor El templo nació en la vida Tan hermosa, cocialita Muy potenta y tan feliz Al lado de su mirada ya cambió Ahora llora por sabor Pero un día la dejó Y solita se quedó Hoy su vida ya cambió Ahora llora por sabor Solo cumbia chilena oficial Socialita No llores tanto, olvida que el amor Socialita No llores tanto, olvida que el amor Venga Y así mi vida Y que cosa más buena Venga ya Para la chispa con amor Y así Desde la capital de la cumbia andina Iquique, Chile Para todo La cuarta región Somos Afrique Somos Y la gente de afuera Pase, pase No se queden ahí muchachos Vamos a bailar Solo cumbia chilena oficial Este floreció la vida Tan hermosa, cocialita Muy contenta y tan feliz Al lado de su mirada Pero un día la dejó Y solita se quedó Hoy su vida ya cambió Hoy su vida ya cambió Ahora llora por sabor Pero un día la dejó Y solita se quedó Hoy su vida ya cambió Ahora llora por sabor Totalita No llores tanto, olvida que el amor Y a los cala y a los cala y a los cala Así Y con la fe y el calzao Con cariño para la chispa En vivo, en vivo, en vivo Y dos años, dos años, dos, dos, dos Y a los cala y a los cala y a los cala y a los cala Y con cariño para quien amó Y para todas las lindas cochalitas Así mi vida Vamos, vamos Gózalo, gózalo Ya no jala, ya no jala, ya no jala Solo cumbia chilena Ay no vas a cesar esta linda canción Linda, cocha, linda Saludos a todas las chicas de No, no jala, ya no jala